A las 8 de la mañana de hoy inició el conteo y cómputo de los votos de 19 municipios del Estado de Sonora por los consejos distritales, quienes recabarán los datos de la elección para Presidencia de la República, Diputaciones Federales y Senadurías, así lo informó la consejera presidenta del INE en Sonora, Olga Alicia Castro Ramírez. A la conclusión del cómputo de Diputaciones, que se estima sea para el próximo viernes, dijo que cada consejo distrital emitirá la declaratoria de validez, revisará la elegibilidad de los candidatos que hayan obtenido la mayoría y, si se cumplió con los requisitos de la ley, se entregará la constancia a quien resulte electo. Será el mismo domingo, una vez que se concluya el cómputo, cuando se realizará la entrega de la constancia a los candidatos ganadores. La consejera presidenta reveló que la participación del sonorense en la jornada electoral pasada fue entre el 51 y 52%, un resultado satisfactorio aun cuando Sonora se encuentre por debajo de la media nacional, que fue alrededor del 63%. En agosto se tendrá una solución sobre el futuro del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, así lo dijo Javier Jiménez Espriu, quien fue nombrado por el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador para encabezar la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Vamos a analizar cuál va a ser la mejor opción con relación al problema de saturación, ya sea que se continúe con el aeropuerto, o bien ya sea que se busque la posibilidad de que el sector privado lo continúe o que haya una alternativa diferente, enumeró Jiménez Espriu al finalizar el evento del Día Nacional del Ingeniero. La otra alternativa radica en mantener el aeropuerto actual y hacer un par de pistas y una terminal en la base aérea de Santa Lucía. Los contratos del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, así como los de todo el país, serán revisados para que se cumplan, señaló. Una vez que López Obrador tenga el nombramiento y constancia como presidente electo, comenzarán los trabajos de transición, dijo Jiménez Espriu. Sin embargo, adelantó que este jueves se reunirá con Gerardo Ruiz Esparza, actual titular de la dependencia. El acordeonista del músico Javier Rosas fue levantado ayer en Guaymas por un comando armado cuando salía de su casa ubicada en la colonia Las Plazas, en compañía de su novia. El joven Guillermo Rodríguez Silva, de 24 años de edad, que desde pequeño incursionó en la música, desde hace algunos años forma parte del equipo de Javier Rosas al conocer sus dotes en el acordeón. Hasta el momento, sus familiares desconocen su paradero a 18 horas de su desaparición forzada y desconocen el móvil de los hechos.